Muy buenas a todos, Seilins y bienvenidos al quinto... ¿Al quinto? Al quinto episodio de la carrera de mi vida Y bueno, pues vamos a continuar por donde íbamos Aquí en el Doncaster Y a ver, vamos a continuar Este partido no sé si lo jugaremos A ver, ah, un momento Ah, que tenía algo en el ojo metido Y a ver, solo hay uno del equipo que vaya con su selección Y él no hace la onda, así que fíjate A ver, eh, oh, y jugamos de titular Vamos a jugar, venga Llega el primer gol, llega el primer gol Llega el primer gol, llega el primer gol ¡Gol! De Furman Vamos, hombre Pero tío ¿Cómo me la puede quitar si ni me ha tocado? Está dando un metro de mí Venga, hombre, venga Anda No te lo crees ni tú Me cago en la puta Vamos, Hume Vamos Penalti ¡Penalti! ¡Penalti! ¿Y quién lo va a tirar? ¿Quién lo va a tirar? No ¿De dónde estoy? Aquí, vamos ¡Vamos, gol! ¡Vamos! ¡Vamos, gol! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vamos, gol! ¡Pam, pam, pam, pam! Siempre marco de penalti, tío Soy como un cristiano ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ha acabado bien el partido, señores! ¡Ha acabado bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Si se hace, coño! Bueno 7'8 de... ¡Uy! 72 ya de media ¡Hostia, eh! Vamos a continuar Y a ver Pe, 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 re, pe, pe ¡Oh, Palkian vuelve! ¡Chimida! ¡Toda una lección de fútbol! Chimida ha sido destacado por el técnico Durante una rueda de pensa Por su participación en los goles de... Que el Doncaster ha marcado en los últimos partidos Es un buen jugador al que las defensas rivales tendrán que tener muy en cuenta Indico el técnico ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Cómo estamos, por Dios! Una valoración de 9 como mínimo Estáis... Estáis... Tocados de la cabeza, eh Venga, ahora lo vamos a hacer mejor ¡Coño! ¿Cuántos partidos quedan? Venga, Chimi Vamos a jugar el partido Una polla, un centro ¡Toma gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué jugadón, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Vamos, madre mía Si hubiese sido el primer go-gol Dos palos, chaval ¡No! ¡No, no, 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 no! Ahora sí va a pitar ¿Has visto? Y yo tenía razón, hombre Bueno, pues hemos ganado 2-1 Muy bien hasta el partido ¡Nueve con cuatro, chaval! ¡Nueve con cuatro! Un gol A puerta, seis tiros ¡De puta madre! ¡Perfecto! ¡Madre mía, madre mía! ¡Nueve con cuatro, por Dios! ¡Vamos! ¡Siguiente partido! ¡Nos quedan tres partidos por jugar! ¡Oh! ¡Los galácticos de esta semana! ¡Y yo estoy ahí, hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ole! ¡Jugamos! ¡Venga! ¡Vamos a por todas! ¡Gol! ¡Ni me había dado cuenta, chaval! ¡Qué empanada estoy! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Eh! ¡Ha sido un golazo! ¡No me lo podéis negar! ¡Un golazo! ¡Lo habéis visto perfectamente! ¡Ya ha sido un golazo! ¡Vamos a meter ahí para adelante! ¡Miren! ¡El pase! ¡Entra para adentro y... ¡Madre mía! ¡Imparable, imparable, imparable! ¡Sin palabras! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Y en dos minutos llega el segundo! ¡Madre mía! ¡Qué jugadón, por Dios! ¡Qué jugadón! ¡Doblete de Hume! ¡Vamos a por el triplete! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡3-0! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí se juega, sí se juega! ¡Pero que haya tenido buena nota! ¡Oh, otro 9,4! ¡Por Dios! ¡Y 73 ya de media! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Si es como se tiene que jugar, coña! ¡Si es como se tiene que jugar! ¡Uf! ¡Cuatro semanas! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Venga, vamos a seguir! ¡Hostia! ¡Otra vez en el equipo de la semana! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si es que... ¡Si es que soy pura magia! ¡Hostia! Pues venga A por el próximo partido ¡Vamos! ¡Penalti! ¿De qué? ¡Hostia! Venga, a ver ¿Dónde está Chimi? ¡Aquí! ¡Perfecto! Y Chimi va a abrir la lata ¡De penalti! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Antes del primer tiempo! ¡Han conseguido el gol que estaban buscando! ¡Miren! ¡Pap! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué jugada me han hecho! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué golazo me han marcado! ¡Vamos Bennett! ¡Madre mía! ¡Bennett! ¡Cómo la pone al palo señores! ¡Madre mía! ¡Bennett! ¡Perfecto! ¡Otra victoria! ¡Perfecto! ¡Joder! ¡7 con 4, tío! ¡Eso me va a bajar muchísimo la media, tío! ¡Venía ya de media 9 con 4, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Somos titulares! ¡Cuántos partidos quedan! ¡No! ¡Calendario! 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 ¡Tantos partidos quedan! ¡Somos 24! ¡Entonces! ¡Cuántos partidos quedan! ¡Ah! ¡Uno! Vale, pues vamos a jugar este partido y ya los 4 siguientes lo dejamos para el próximo episodio Así que, venga ¡A por ello! ¡Madre mía! ¡Venga, hombre! Esto, esto... ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Esto se remonta por mis huevos! ¡Vamos! ¡Venga, córner! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos, Painer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se remonta, coño! ¡Vamos! 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 ¿Ves cómo se remonta? ¡Madre mía! ¡Y marco el tanto de la remontada! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, Coppinger! ¡Pero tío! ¡Puto mando! Y bueno, pues ya está ¡Hala! Partido ha acabado ¡Dios! ¡El puto mando! ¡El 3 a 1 se convierte en definitivo! ¡9 con 4 de media! ¡Sí me gusta, coña! ¡Sí me gusta! ¡Madre mía! ¡Continuar! ¡El Doncaster gana el título de la liga! ¡Madre mía! ¡Chimmy da toda una lección de fútbol! El técnico del Doncaster no dudó en elogiar al centrocampista Chimmy por sus actuaciones durante los últimos partidos ¡Tiene el don de la oportunidad! ¡Participa en todos nuestros goles! Declaró el técnico Que también espera que el juego del centrocampista del Doncaster aumente su confianza y la haga jugar aún mejor en los próximos partidos ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Es que soy toda una puta máquina! ¡Ah! ¡8 con 9 tío! Por nada tío Por el... Por... Me cambiaron tío Y ese puto 7 con 4 me ha jodido A ver Objetivos en liga Perfecto 9 goles Solo 3... 3 ocasiones Pues nada Pues bueno Gente Hasta aquí el episodio de hoy Vamos a ser titulares en el próximo partido Como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Os agradece Podéis poner el vídeo en vuestra lista de reproducción favorita Para leerlo todas las veces que queráis Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y convertiros en Shynies Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de la carrera de mi vida Y hasta entonces Adiós Shynies